Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Mexicana Travel, en donde estamos haciendo en este momento el review de estas hermosas muñecas, na na na, sorpresa, y llegó el turno de esta muñequita, se llama, miren que linda, Lily Look, adoro estos leggings que tiene, hormonitas, verdad, a ver, tenemos ya el review de Erika, es esta muñequita, búsquenlo en otro video y ahora vamos con esta hermosa niña muñeca, estas muñecas son un poquito más para adolescentes y para quienes coleccionamos muñecas o queremos hacer un regalo, alguna persona que le encantaría, son de tela como empresa, sobre plástico, entonces miren la cabeza, esta muñequita es china, ese es su país, no lo confundan con Japón, también hay una mañequita japonesa de esta marca, na na na, pero ella es china, y es el gatito, su mascota, miren la bolsa, la bolsita, que les puede servir para guardar sus cosméticos o sus lápices de la escuela, y el cabello tan bonito, miren los ojos, el gorrito tan suavecito, bueno pues ahora vamos a sacarla de su caja, así deben de venir cuando son originales, recuerden que estos videos me los pidió una subscriptora que los quiere comprar para sus hijas y quiere también ver cuáles eligen, espero que este video esté bien detallado y si ustedes la quieren comprar en mi página de Facebook, ahí dejo fotos con los precios, pero también lo pueden, por supuesto que lo pueden encontrar en Amazon y en otras tiendas, donde les dejo el link, pero ya saben que todo lo que se está mostrando aquí, lo voy a tener a la venta, creo que este es un hermoso regalo para el cumpleaños de alguna niña, alguna señorita, sobre todo este tiene el look tan anime, miren, con esos hojasos, bueno, vamos a sacarla de su caja, espero que no me cueste mucho trabajo, como la otra muñequita Erika, ahí vamos, bueno, para empezar sacamos este bolsito, de gatito, miren las orejitas, bueno, todo muy bonito, y ya saben que aquí trae su catálogo, dentro de esa bolsa tenemos a este niño que se llama Gianni, él es como un chita, algo así, ¿no? Esta muchachita que es Tabita, es otro gatito, supongo, a esta muchachita se llama Mallory, ahí sí no sé qué es esto, y esta es nuestra estrella, Lili, luego, y aquí tenemos a la otra muñeca, entonces llevamos en el checklist, esta, y esta, ahora vamos a ver, ven los zapatitos, sus mallas, la faldita de piel, este suetercito, y ahí dice algo, pero, me imagino que es un nombre, o algo relacionado con la suerte, ¿verdad? Si ustedes quieren ver alguna otra muñequita de las Nanana, de cualquier colección, sorpresa, glam, pues, déjenme un mensaje, y la conseguimos, para que ustedes puedan ver cómo es antes de, de comprarla, pues, ya saben si les va a gustar o no, y además interactúan con el canal, supuestamente están enviando unas muñecas, que no tienen nada que ver con estas, solo en el mismo tamaño, que son piratas, entonces, no compren eso, compren de los sitios autorizados, que les dejo, abajo de este video, en el recuadro, y ahora sí, vamos a sacarla, de su cajita, miren el cabello tan precioso, y ahorita la comparamos, al final, la juntamos, con su amiga, la otra Nanana, que está toda moderna, a ver, miren esto, qué linda, y está tan suave, recuerden que, la voy a tener a la venta, por eso yo estoy usando guantes, para no estropearla, para que ustedes la reciban bonito, bonita, así como está, y sobre todo, en buen estado, bueno, costó trabajo, pero, ya la, la pude sacar de su caja, vienen, pero, súper aseguradas, miren esta, preciosa muñeca, miren el cabello, tiene, todo este cabello, y ahora sí, los zapatitos, y ahora sí, miren el suéter, las mallitas, por detrás, y algo que no, me gusta tanto a mí, pero aquí mostramos todo, no decimos, ay, la muñeca perfecta, pero miren, trae esas cosidas, así, como, todas vienen así, porque es la forma en que, le pueden coser bien su cabello, claro que no se ve, pero si eres muy delicada, pues, ya te enseñé, cómo se le ve, esa parte del cabello, cuando le levantan, el mismo, verdad, ahora vamos a ver, quieren que le quite, los zapatitos, vamos a, a mostrarles, cómo viene la muñeca, con su ropa interior, que en estas muñecas, las dibujan, bueno, vienen pintadas, y se ven súper lindas, vamos a, mostrarla, miren en, los zapatitos, son así, tiene unas hebillas allá, qué tal, con unas plataformas, pues sí, todo tipo anime, preciosas, esta marca tiene, unos zapatos, muy curiosos, para todas sus muñecas, entonces ya, ahí, pones sus, miren las, las, mallas de gatito, de la suerte, es que esta es una chica, gato, toda ella es, un gatito, y trae el cascabel, las mallitas, trae las mallas, hasta ahí, y, no le quiero sacar el suéter, pero quiero mostrarles, y estas ya traen pintado su, su bra, perdón, que las ponga yo así, pero, es la forma de mostrarles, no tengo el tripie hoy, y estoy grabando, miren, ya trae pintado, esta es la parte de atrás, sus mallitas, y vamos por la parte, de aquí, la faldita, es increíble, tanto detalle, es de, bueno, simulando piel, y ahí está su, su bra rojo, de la suerte, rojo con dorado, y la faldita, las mallas, ya vieron, bueno, trae un, en detalle, voy a quitarle, le tuve que quitar, miren, el, las mallas, y el detalle del ombliguito, la dejamos en suéter, para andar en la casa, qué opinan, de estas preciosas muñequitas, na na na, con tanto detalle, me encantan, porque, se acuerdan, de esas muñecas, recortables, que había, y que nos entretenían tanto, bueno, este es como el patrón, que siguieron, al crear esta muñeca, na na na, porque miren, pero las hicieron realidad, por eso, estas las están coleccionando, también, las personas, los que, los coleccionistas, las mujeres, porque te recuerdas, a tu infancia, estas muñequitas, eran las recortables, y venían así, ya traían su, su calzoncillo, sus mallas, en este caso, su, su bra, me encanta, que ya viene impreso, en la tela, recuerden que estos son de tela, y son de, plástico, que les parece, les gusta la, muñequita gato, ahora vamos a vestirla, ponerle sus, zapatitos, y vamos a juntarla, con la otra muñeca, para que vean, la comparación, en un momento, estaré lista, a ver, vamos a vestirla, taranán, aquí está, la otra, nanana, se llama, Erika, les dejo el link, del video, para que vean, esta muñeca, y ahora si, juntas, ya no le puse la falda, díganme, cuál prefieren, a Lily, que es como se llama, esta muñequita, o a esta, gracias, por acompañarme, en este video, suscríbanse, y si ustedes, quieren que haga, el review, de algún juguete, o muñeca, que les guste, pues lo conseguimos, en este canal, Mexicana Travel, hasta luego amigos, y y y y y y y